en miami tony de andradez primer impacto que bien hola qué tal aquí estoy en mi estudio en mi casa mi rincón favorito aquí nadie me molesta y con mi casa no me molesta pero aquí estoy más tranquilo que cualquier parte de mi casa aquí paso buen tiempo y más ahora que estamos en cuarentena este juguetito me llegó hoy es el cobertor del micrófono este micrófono lo que son locutores o saben de radio saben que es un micrófono muy especial yo lo compré en ebay para 500 dólares pero el precio es como 1900 y esto me llegó y que es el lo cubre para evitar que él y que la voz salga lo más clara posible bueno en este lugar yo preparo muchos reportajes lo tengo montado de hace como unos seis años más o menos en mi casa y le he sacado mucho provecho ahora que estamos en cuarentena o sea todos los reportajes que están viendo en primer impacto lo estoy editando acá muchas de las entrevistas estamos haciendo vía internet en este lugar donde me encuentro ahora mismo frente a mí tengo el monitor la computadora donde edito también yo mismo edito mi reportaje comencé como editor mi carrera apenas cuando tenía 17 años en puerto rico y nada estamos viviendo momentos que nunca pensamos que íbamos a vivir pero al mal tiempo buena cara y todo va a pasar estoy en cuarentena aquí en mi casa de las últimas tres semanas cuando viene de el paso fui a hacer unas entrevistas por allá y esa es la actitud esto va a pasar no va a ser para siempre pero hay que quedarse en casa hay que estar tranquilo en casa con la familia y evitar salir lo menos posible bueno estoy editando un reportaje que sale mañana de esa batalla y atrás así que no se lo pierdan en primer impacto una visión